Fanáticos de la tecnología y amantes del gaming, soy Edu Camps y un viernes más que derechito de las brasas a su mesita de luz les traigo su desayuno mañanero. Una abundante, sonrojante y lujuriante morcilla de noticias. Este resumen de noticias de tecnología y noticias de gaming viene hasta la remanija de novedades, con Hogwarts Legacy que la sigue rompiendo, el Ryzen 9 7950X 3D que sale un huevo, Xbox que la come por todos lados y la más picante de la semana se viene una baja fuerte fuerte en los precios de las placas de video. Ni hablar del bonus track que viene con vaginas en HD. Todo eso y más en una nueva morcilla de noticias, vamos a darle. Hoy chicos les traigo la solución a todos sus problemas. ¿Están excedidos de peso? ¿Se les está cayendo el pelo? ¿El amigo no se despierta? No se preocupen porque todos estos problemas tienen una única solución, KISS Fan. KISS Fan es el nuevo sponsor Platinum del canal y tiene para todos ustedes KISS de Windows 10, Windows 11 y Office recontra baratas en serio. Cosa de que sigan siendo pelados o virgos pero con el Windows activado. Con entrar a keyfans.com, no confundir con OnlyFans, o hacer click en el link de la descripción van a caerles del cielo sus keys OEM de Windows y Office a unos precios que posta se van al recarajo en baratos. Seleccionamos la key de Windows que queremos y hacemos click a Add to Cart, ahí vamos a ir a la derecha a la parte que dice Apply Discount y van a colocar mi código primágico, ECB50. Con este código primágico, van a tener nada más y nada menos que un 50% de descuento y van a pagar la mitad, 7 dólares. Una ganga absoluta por una key OEM de Windows que te dura lo que te dura el mother. Si queremos activar el paquete Office 2021 chicos, el descuento es mayor. Con poner ECB62 nos vamos a llevar de arriba un 62% off, pagando solamente 27 dólares por una licencia de Office que le sirve a toda la familia. En el checkout chicos, ni siquiera tenemos que crearnos una cuenta, directamente que nos llegue al mail. Escribimos nuestro correo y pasamos por caja. Ahora a esperar nuestra key tomándonos una birrita que en menos de 5 minutos solita llega a nuestra casilla de mail. Para activarla chicos, sistema activación y activar Windows. Pegamos el código que nos llegó al mail y listo, Windows 10 o Windows 11 activado de por vida por solo 7 dólares. Ya saben chichis, las keys de Windows y Office más baratas están en keyfans.com. Arrancamos la morcilla con una notición que se veía venir. A menos de dos semanas desde su lanzamiento, Hogwarts Legacy se ha convertido en todo un éxito en ventas. Con un 93% de críticas positivas en Steam, esta semana ha duplicado sus números previos a su lanzamiento y ha logrado unos 879 mil usuarios concurrentes, igualando en su primer fin de semana a títulos como Elden Ring o New World, siempre hablando de PC. En SteamDB se puede ver como esta semana, Hogwarts Legacy se mantiene como uno de los más jugados, muy por encima del Call of Duty Warzone e incluso del GTA V. Sin embargo, a nivel general todavía está octavo en la lista de los más jugados, detrás de Elden Ring y New World, pero por delante de Apex Legends y Valheim. Recordemos que estamos viendo los números solo de Steam, por lo que si tomamos el espectro de consolas este sea mucho mayor. Seguramente con el correr de los días la misma Warner publique en sus redes la cantidad de jugadores que están disfrutando de Hogwarts Legacy. ¿Ustedes qué dicen mis loros? ¿Será Hogwarts Legacy el GOTY de este año? Esta es una que podría hacer que Windows 11 sea más querido. Esta semana se conoció que la última versión del sistema operativo de Microsoft podría sumar, mediante una actualización, una característica muy útil, controlar la iluminación RGB. Útil solamente para el que tiene RGB, ¿no? Todos los que tenemos periféricos o componentes con lucecitas, nobleza obliga, me incluyo, sabemos del dolor de huevos que significa tener dos o tres programitas corriendo en segundo plano solo para que todas las lucecitas se sincronicen. Bueno, según se filtró en Twitter, con un nuevo update, los de Redmond sumarían una herramienta universal para hacerlo fácil. En capturas filtradas se puede ver cómo esta función permitiría personalizar la iluminación de los distintos periféricos que el mismo Windows identificaría, pero lamentablemente no se conoce si únicamente hablamos de periféricos conectados mediante USB o si también sería capaz de cambiar los colores RGB de las motherboards memorias RAM o placas de video, cosa que realmente sería útil. Por el momento chicos son todas filtraciones dado que Microsoft obviamente no ha confirmado nada, pero siéndoles sincero, creo que esta sería una excelente funcionalidad para todos los gamers siempre y cuando no se porte como la mayoría de las aplicaciones de Windows, o peor, genere incompatibilidad entre periféricos de la misma marca. Si por algo los mismos fabricantes tienen problemas para hacer funcionar bien las luces de todos sus productos, anda a saber cómo le irá a Windows con los cientos de miles de componentes y periféricos con lucecitas de colores de todo el mercado. Los que están saltando en una pata son los de Sony, porque esta semana se conoció que la PlayStation 5 está vendiendo tres veces más que su competencia directa. Según datos de NPD y Games Industry, la PlayStation 5 solo en enero vendió un 202% más en Europa, comparado con el mismo periodo del año anterior. Básicamente han logrado triplicar las ventas año contra año, contrastando contra Nintendo y Xbox, dado que las ventas de la Switch han caído en un 11% y las de las Series X y S un desubicado 32%. Claramente que desde que Sony logró solventar el problema del stock, hablamos agosto-septiembre del año pasado, la PlayStation 5 fue líder de ventas mes a mes y todo indica que también lo será este año dado que tiene el camino libre. ¿Qué quiero decir? Por un lado los números muestran que la Switch está perdiendo mucha tracción al mostrar ya sus añitos en la dificultad para correr juegos nuevos, pero sobre todo al no tener un reemplazo en vista, y por otra parte la Xbox Series que no pincha ni corta. Es más, es tanta la fe que tiene Sony que esperan que las ventas de la PlayStation 5 superen al record de la PlayStation 4 antes de terminar el primer trimestre de 2023. Básicamente necesitan vender solo 6.2 millones antes del 31 de marzo, cosa que si todo sigue así, parece que podrían lograr. Tocará esperar algunos meses mis amigos, pero si alguien sigue demostrando que sabe cómo liderar el mercado, ese es Sony. El que sigue con la cabeza gacha es Ubisoft. Es que tras los anuncios de despidos y cancelaciones de juegos, comienzan a llegar rumores sobre el Tom Clancy's The Division 3. Según el conocido insider Tom Henderson, los franchutes le darán un respiro a la saga desde la perspectiva de un nuevo lanzamiento, mientras siguen lanzando parches y actualizaciones para mantener vivo el The Division 2, shooter multiplayer lanzado en 2019. Según este loro, The Division 3 no está en desarrollo actualmente y ni forma parte de los planes de Ubisoft. Bastante lógico teniendo en cuenta que la desarrolladora francesa anunció dos spin offs para esta saga, The Division Heartland, que sería un próximo título pero con un enfoque free to play, y The Division Resurgence, un título pero para smartphones. Habrá que ver cómo sigue esta historieta mis amigos, pero viendo el 2023 de Ubisoft ni otras franquicias muy populares sino hasta dentro de varios años. Si no se compraron la Switch todavía porque le tenían fe a la Switch Pro, bueno quizá esta noticia los haga cambiar de opinión. Esta semana se filtraron algunas imágenes de lo que vendría a ser un nuevo modelo de la Nintendo Switch con temática del nuevo juego de Zelda Tears of the Kingdom. Tras el nuevo trailer en el último Nintendo Direct de hace varios días, Nintendo confirmó la edición coleccionista del título, que además del juego traería una caja metálica, cuatro pines, un dildo con la cara de Link, un póster, un libro de arte y una caja especial con un símbolo que, tal como ha descubierto un usuario de Twitter, era la pista para una posible edición especial de la Nintendo Switch OLED con elementos decorativos inspirados en el título. Bueno, al final el misterio no duró mucho y en pocos días se filtraron imágenes de la consola. Como se puede ver estamos ante una versión blanca y dorada de la Switch con detalles del juego tanto en sus Joy-Cons en el dock como hasta en la patita trasera de la pantalla. Seguramente esta edición cueste unos 380, 400 dólares, si no más, como la de Pokémon, la de Monster Hunter Rise o Splatoon, ediciones que salieron más o menos a ese precio, pero hoy, como ya tienen un tiempo, salen un toque más baratas. El que apareció como un Pokémon en la hierba ha sido el AMD Ryzen 9 7950 X3D y a un precio no demasiado optimista. Fue en la tienda francesa que se pudo haber listado este CPU a nada menos que unos 800 euros. Hablamos de unos 100 euros más que el precio recomendado por AMD que es de unos 700 dólares, obviamente sin tener en cuenta las diferencias del tipo de cambio. Además de su alto precio, esta tienda permitiría adquirirlo bastantes días después de su lanzamiento, puntualmente el 16 de marzo. Recordemos que AMD confirmó que tanto el Ryzen 7950 X3D como el Ryzen 9 7900 X3D se lanzarían en el mundo el 28 de febrero, mientras que el Ryzen 7 7800 X3D lo haría el 6 de abril, este último a unos 450 dólares. Si bien parece un precio bastante alto comparado con el de los Estados Unidos, recordemos que en Europa el Ryzen 9 7950 X se lanzó a un precio recomendado de 850 euros. En esta misma tienda francesa el Ryzen 9 7950 X cuesta 715 euros y su contraparte azul, el Cori 9 13900 K sale 725 euros. Eso es Francia pero en otros países como España por ejemplo el Ryzen 9 7950 X se puede comprar a unos 632 euros, un costo mucho menor que el de salida y que muestra las disparidades de precio entre los mismos países de la Unión Europea. Ahora si hay un dato importante sobre esta filtración es que la fecha del 16 de marzo nos da a entender que muy probablemente el 28 de febrero solo tengamos el lanzamiento oficial y las reviews de las primeras CPUs Ryzen 7000 X3D, pero realmente llegarían al mercado unas dos semanas después. ¿Alguno de ustedes chicos está esperando estos CPUs para pegar el salto a AM5? Los leo acá abajo. La compra de Activision Blizzard ha sido todo un torbellino mediático para Microsoft, y no es para menos. Con la cantidad de documentación que tuvo que presentar a los entes reguladores, fueron muchos los datos sensibles de su modelo de negocio que se han hecho públicos. El último dato importante que se conoció surge de uno de sus análisis internos y termina por confirmar lo que todos pensábamos. La adición de juegos al Game Pass genera una fuerte baja en las ventas de dicho juego en los 12 meses posteriores de su llegada al servicio. Estos datos se contraponen a lo dicho por Phil Spencer en 2018, que los juegos que están en el Game Pass venden mucho más dado que al haber más jugadores adentro, más gente quiere jugar. Los gamers buscan a qué jugar según sea lo que otros gamers están jugando. Estas fueron las palabras del CEO de Xbox, pero que, según parece, no sería tan así. Y es lógico chicos, yo no conozco a ningún usuario del Game Pass que haya comprado por afuera un juego que ya estaba en el catálogo. Es más, en este informe se detalla que la misma Activision Blizzard no vio con buenos ojos la inclusión de sus juegos en servicios de suscripción de ninguna plataforma, dado que está probado que canibalizan las ventas sobre todo de los juegos nuevos. Claramente que Activision no necesitó de este informe de Microsoft para darse cuenta. Así que chicos, se confirmaron las sospechas. Ahora lo único que resta saber es si esta información le será útil o no a Microsoft para salirse con la suya en todo este proceso. Vamos con una noticia que sigue mostrando que quizá la RTX 4060 sea, como decirlo sin ofender, una bosta. Según los últimos rumores de la industria, Nvidia se habría decantado por el chip AD 107-400A1 al completo para su próxima GeForce RTX 4060. Este modelo contaría con 3702 CUDA Cores, 8 GB de memoria GDDR6 a una interfase de 128 bits y todo con un consumo de 115 watts. Si chicos, escucharon bien, memoria GDDR6. Si esta información es cierta, contrasta demasiado con su anterior generación. La RTX 3060 llegó solo con 118 CUDA Cores menos. Pero si tomamos en cuenta el modelo que Nvidia lanzó unos meses después, la RTX 3060 de 12 GB, esta GPU ya ofrecía una interfaz que le daba un ancho de banda superior a esta posible RTX 4060. Según las especificaciones, esta RTX 4060 debería ser una 4050 dado que parece más una placa de gama baja que una de gama media. Es más, si miramos las especificaciones filtradas por este mismo loro, pero de la GeForce RTX 4060 Ti tampoco mejoran, son 4352 CUDA Cores con los mismos 8 GB de memoria GDDR6 pero con un consumo de 220 watts. A ver chicos, toda esta información son obviamente rumores que deberemos tomar con pinzas por lo menos hasta mitad de año. Fecha en la que se espera que llegue esta GPU de gama media o media baja. La noticia más importante de la semana mis amigos es obviamente la reducción de precio en las placas de video GeForce y Radeon. Desde China nos llegan informes de que por alguna razón los precios de las RTX 3000 han sufrido una baja importante. En China temen que los especuladores vuelvan a intentar hacer negocios con esta baja, comprando muchísimas unidades para forzar en un tiempo los precios de nuevo al alza. Según parece, como los costos de producción se han reducido para la generación anterior, muchos usuarios e e-commerce chinos han aprovechado para buscar sacarles una mayor ganancia en un contexto complicado donde no hay demasiado dinero y la mayoría de las ventas se enfocan en la generación anterior. Por ejemplo, el precio de las RTX 3070 Ti, 3070 y RTX 3060 Ti en enero bajaron más de 100 yuanes. Si tomamos el tipo de cambio en comparación, son unos míseros 15 dólares. Sin embargo, no es solo en China donde se vieron estos descuentos, sino que en Estados Unidos el gigante Best Buy está ofreciendo las GeForce RTX 3000 Founders Edition a un muy bajo precio, puntualmente solo las GeForce RTX 3080 y la RTX 3070, quizá porque las RTX 3060 Ti y la RTX 3070 Ti se siguen vendiendo. Puntualmente la GeForce RTX 3080 Founders Edition puede conseguirse a unos 420 dólares, son unos 280 dólares menos que el precio de referencia y unos 180 dólares menos que la RTX 3070 Ti. Al mismo tiempo, la RTX 3070 está todavía más barata, pudiéndose conseguir a solo 300 dólares, 100 menos que la GeForce RTX 3060 Ti. Según parece, las tiendas más grandes están tratando de sacarse de encima todo el inventario de sus RTX 3000 Founders Edition para actualizarlo con GeForce RTX 4000 en las próximas semanas. Ahora en un contexto macro, no son solo las ventas de las RTX 3000 las que están cayendo. Los que mes a mes realizan un relevamiento de los precios son los amigos de Tom's Hardware y según parece, el año en GPUs arrancó negro negro. Gracias a una menor demanda y un contexto global complicado, tanto AMD como Nvidia están viendo como sus familias RTX 3000 y RTX 4000, RX 6000 y RX 7000 están llenando los depósitos sin venderse, por lo que para darle salida tocará apretar el cinturón. Según este portal en 30 días, la RTX 4090 ha bajado de precio en un 6%, pasando de 2.194 a 2.064 dólares, valor que seguramente seguirá cayendo, dado que está todavía muy arriba de los 1.599 de referencia. En el caso de la GeForce RTX 4080, en el primer mes del año ha caído en un 6% para posicionarse solo 50 dólares por arriba de su MSRP. Ahora el que sí se tomó los descuentos en serio fue AMD, que bajó el precio de su Radeon RX 7900 XTX en nada menos que un 13,4%, casi 200 dólares menos. Pero la más desubicada ha sido la caída del 25,8% de la Radeon RX 7900 XT, GPU que ahora vale solo 846 dólares, un poco menos que su precio recomendado. Otras tarjetas que han caído han sido la Radeon RX 6700 que se vende a un 11% menos que hace un mes, o la Radeon RX 6650 XT que lo hace por un 22% menos. Si bien hablamos de porcentajes pequeños chicos, tengamos en cuenta que estos son precios que han variado en un solo mes, por lo que estén atentos que muy probablemente, si las cosas siguen así, veamos caídas todavía más pronunciadas para lo que queda del año. Toca otra vez un poco de rumorología, pero ahora sobre gaming. Es que al esperadísimo juego de Bethesda, Starfield se le habría filtrado su fecha de salida, el 29 de junio. Fue un usuario de GOG el que pudo ver el día y el mes en una parte de la tienda y estaría justo al límite de lo anunciado previamente por el estudio, que Starfield saldría en la primera mitad de 2023. Por otra parte el insider Jess Corden comentó el mes pasado en su podcast que Starfield habría sufrido un ligero retraso, pero que la última información de sus fuentes les sugiere que estaría entre nosotros en junio de este año. Es más, este mismo Loro comentó que Bethesda está preparando para los próximos meses una presentación completa del juego en la que se revelarán todas sus novedades, incluyendo seguramente la fecha de estreno definitiva. Habrá que ver cómo encara Bethesda este lanzamiento, teniendo arriba la atenta mirada de Microsoft. Todos sabemos que las promesas de Todd Howard se las lleva el viento, y que tras el desubicado cagadón de Fallout 76, su credibilidad está por el piso. ¿Ustedes chicos le tienen fe a Starfield o se viene otra Bethesda? Los leo acá abajo. Vamos a ir cerrando la morcilla con una que les conté hace algunas semanas atrás. Como recordarán los usuarios de GPU AMD Radeon RX 6000 hace más de dos meses que no recibían actualizaciones de drivers, cosa que se solucionó hace algunos días con los Adrenaline 23.2.1, al fin. Bueno, pero parece que se apuraron al pedo, porque tras descargar e instalar los controladores, los usuarios comenzaron a reportar problemas y bugs. Lo más acerpado es que no han sido solamente los usuarios de PC, sino también los jugadores de consolas portátiles como las Haneo, que incorporan en su interior un chip AMD. Los errores van desde crasheos random, congelamiento del sistema, mensajes de error y hasta, escuchen bien, la imposibilidad de arrancar la PC por un mensaje que dice Inaccessible Boot Driver. Si chicos, estos controladores rompen el sistema a tal punto que impiden cargar Windows. La gente de Computer Base se ha ocupado de recopilar las soluciones de los errores más comunes y todo parece indicar que estos a Adrenaline 23.2.1 alteran la configuración de la BIOS y cambian las opciones de arranque haciendo que el sistema se bloquee, por lo que recomiendan que no lo instalen un carajo. Pero si ya lo hicieron, los de Computer Base recomiendan pegarse un tiro en las bolas y como puedan formatear Windows. No mentira, mentira, tengan un punto de restauración para volver atrás, bueno amigos, hacer un reseteo de fábrica, cosa de volver las cosas atrás. Así que chicos, están alertados, si tienen una Radeon RX 6000, por las dudas, no instalen este paquete de drivers, no vaya a ser cosa que se queden todo el fin de sin viciar en la PC. La última de la morcilla es la crónica de una muerte anunciada. Multiversus ha perdido a más del 90% de sus jugadores en Steam. Es que el juego de lucha gratuito de Warner Bros. Games y Player First Games no duró demasiado y en menos de un año ya ha perdido al 99% de sus jugadores activos en Steam. Con un pico máximo de más de 100.000 jugadores, a finales del año pasado habían reportado una caída de más del 35%, cosa que empeoró tras comenzar el año porque Multiversus no ha podido sobreponerse teniendo un pico semanal solo de 1.000 jugadores simultáneos. Recordemos que su estreno en julio del año pasado fue muy comentado, dado que arrancó con una cifra de unos 100.000 jugadores en Steam, y si bien los desarrolladores prometían contenido nuevo de forma constante, parece que la Season 2 no convenció a nadie. Dado que si bien en la primera los jugadores recibieron a 5 nuevos personajes, en la segunda temporada solo habría llegado Marvin el Marciano. Habrá que ver si con la tercera temporada Multiversus puede remontar, pero para eso habrá que esperar hasta el 31 de marzo. Tiempo que parece demasiado lejano como para poder arreglar las cosas. Ahora si chicos, toca la mejor sección de la morcilla de noticias, el sacro bonus track morcillero. Arrancamos el bonus track bien arriba, con una que ya con leerla me la pone dura. Resulta que un loro llamado Shonksor ha subido a su canal de YouTube un video de su último trabajo, un port de Dark Souls 3 en Unreal Engine 5. Como pueden ver este fanático de la saga de Miyazaki está tratando de llevar el extenso mundo de la tercera entrega con un renovado apartado gráfico. Se trata obviamente de una remasterización no oficial que quizá nunca ve a la luz, o si, si los de From Software se ponen la 10 y lo contratan, además de pagar las regalías por el uso del motor. Si bien Dark Souls 3 se lanzó en 2016, hace 7 años, esta versión está en una etapa demasiado temprana de su desarrollo, al punto que no se conoce si alguna vez estará disponible para que los fanáticos la podamos viciar. Tocará esperar chicos, porque si no sale con este loro y su Unreal Engine 5 nada nos impide soñar, que bajo esta moda remasterizadora volveremos a ver otro Dark Souls Remastered, pero en este caso el de la tercera entrega. Vamos con una muy zarpada de la gente de Asus. Desde hace más de 8 meses se vienen conociendo varios casos de placas madre Asus Rogue Z 690 con corrosión en su bloque de BRM. En foros como reddit varios usuarios han reportado que su motherboard Rogue Z 690 con el Crosschill EK3 Hybrid BRM, que es básicamente un módulo para conectarle un watercooler al BRM, ha generado mucha corrosión durante su uso. Según Asus el material del bloque era niquelado, por lo que todo el equipo técnico de EK supuso que se trataba de cobre niquelado. Pero no, los de Asus se habían mandado una muy bonita, habían usado aluminio. Esta idea puede ser peligrosa, mezclar metales en un loop de enfriamiento líquido puede generar corrosión dado el potencial químico de los metales. Bueno, esta semana tras la atracción que ganó un nuevo post de reddit con un bloque zarpado lleno de corrosión, el que finalmente dio la cara fue el mismo EK que en un mail a todos sus usuarios les explicó que Asus está trabajando en una solución al problema y que deberían contactar al soporte de la taiwanesa y dejarle de romperle las bolas a ellos. Qué garrón gastarse unos 800 dólares en un motherboard solo para darse cuenta de que debajo de tanta belleza hay algo que parece un cazancren vencido. Como siempre los challenges o retos de TikTok nos dan alguna noticia copada, como alguien que se quiera un brazo o algún pibito que se muere. Por suerte hoy también tenemos otra de ese palo, pero no tan morbosa. Uno de los populares retos de TikTok, más precisamente el Kia Challenge, se hizo viral al mostrar cómo era posible encender un automóvil Kia o un Hyundai usando nada más ni nada menos que un cable USB. Eso generó que miles de energúmenos con un celular en la mano salieran a robar autos Kia usando cualquier cosa que tenga dicho conector. Una cuenta llamada Kia Voice mostró lo fácil que era robar un auto de esta marca, encenderlo y en ocasiones hacerlo percha contra un poste. Todo ese reto ha generado 14 accidentes y 8 muertes en Estados Unidos. Los autos que tenían esta vulnerabilidad eran los Hyundai y Kia fabricados desde 2014 hasta 2019 dado que estos modelos no contaban con inmovilizadores electrónicos. Tras miles de robos de autos solo en Estados Unidos, las mismas Hyundai y Kia tuvieron que actualizar el software de dichos vehículos para evitar este problema. Con esta actualización se modificaron ciertos módulos de control, requiriendo que el auto, como tu prima, solo se enciende si detecta la llave adentro. En caso contrario saltará una alarma y se activará el modo Ignition Kill, lo que generará que no se pueda arrancar el auto. Lo más zarpado de todo es que esta actualización llegará a unos 3.8 millones de autos Hyundai y 4.5 millones de Kia, básicamente más de 8 millones de autos que están hoy en la calle y que tenían esta vulnerabilidad esperando ser explotada. Así que mis loros, ténganlo en cuenta para cuando estén por comprarse un nautito inteligente, no vaya a ser cosa que algún sobrinito medio gil por hacerse el tiktoker les haga ponerse con una millonada para la franquicia del seguro. Una que se me pasó la semana pasada y que no llegué a contárselas en el saque de noticias, fue todo el puterío por las vaginas hiperrealistas de The Witcher 3. Además de raytracing DLSS y un modo de rendimiento a 60 FPS, una de las mejoras de la Next Gen Update de The Witcher 3 eran unas bonitas vaginas muy bien definidas, incluso con el pelo público con formitas como les gustan algunos. En la versión de 2015 las NPC mujeres a las que se le veía ahí abajo tenían un efecto de muñeca Barbie, una especie de cosa rara donde no se distinguía nada. Con la última actualización, muchos jugadores hallaron este salto en calidad conchística por parte de CD Projekt Red y salieron a contarlo en Reddit. Para agregarle un poco más de sal a este puterío, el que salió a hablar fue el autor del mod Vaginas para Todos, hermoso nombre para un partido político. Este developer creó un mod en el que con mucho trabajo le puso pelo público a todas las vaginas del juego, y grande fue su sorpresa al enterarse de que el estudio polaco había usado su mod sin su autorización o permiso. Bueno, tras todas las declaraciones del modder, la gente de CD Projekt Red ha confirmado que la utilización del mod de las conchitas realistas había sido incluido sin intención y será eliminado. Así que chicos, si están jugando a The Witcher 3 Next Gen, aprovechen a moverse a toda hembra que esté dando vueltas, porque en unos días el pobre Gerardo no tendrá a donde colocarla. Bueno loros, estas fueron las noticias más importantes desde el sábado 17 hasta hoy viernes 17 de febrero. Muchas gracias a todos por estar del otro lado, los quiere mucho Edu Camps y no se olviden de mandarle un saludito de mi parte a su prima.